Hola chicas y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, que como aparece acá abajo es Caril Pan para aquellos que no tengan ni idea, mi nombre es Carina y antes de empezar con el video les recuerdo que aquí abajito hay un botoncito que dice suscribirse en el cual le pueden dar click para ayudarme a seguir creciendo aquí en YouTube y así formar parte de esta familia también le pueden dar a la campanita, y esto ya va para todos los que están suscritos que así se enteran de todas las veces que subo, es decir, que les va a llegar una notificación de cuando subo videos nuevos al canal y justo en el momento exacto le llega a su dispositivo electrónico una notificación y bueno, así que si no lo han hecho, les recuerdo que pueden darle click el video de hoy es una colaboración de este maquillaje Darts con tres amigas de aquí de YouTube así que vamos a empezar con el video como ya les dije, recreamos cuatro maquillajes Darts cada una y ahorita van a ver un video click de ellas presentándose para que ya las vayan conociendo y que después de este video pasen, pero les voy a decir su nombre es Nadia del canal Latina Bella, Janice de su canal Janice Gómez y Eneida de su canal Eneida Guadarrama que igualmente fueron apareciendo aquí sus canales para que vean pero también les voy a dejar el link directo tanto al canal como al video para que ustedes vayan directo y no se pierdan nada así que ahora sí les dejo un video de ellas presentándose Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia del canal Latina Bella y hoy estamos en colaboración haciendo este maquillaje Darts y espero que cuando termines de ver este video te pases por mi canal y me regales mucho mucho amor un beso enorme, nos vemos allá Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Janice y estoy súper feliz de poder compartir con ustedes en esta bella, bella colaboración que estoy haciendo junto con mis amigas si quieres ver cómo hice este maquillaje Darts, no te olvides después de ver este video pasar por mi canal, cuídate mucho Hola chicos, soy Eneida Guadarrama por si no me conoces y te quiero invitar a pasar a ver mi video que estuve haciendo en colaboración con estas lindas chicas que son mis amigas y quiero invitarte a que después de ver este videito pases a mi canal a ver el video que yo preparé con mucho 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 cariño para todos ustedes ¡Allá te espero! Ahora como vieron, esas son las tres amigas que hoy les traemos maquillajes Darts y yo les voy a dejar ahora con mi tutorial para que si quieren recrear ya sea el look de ojos cambiando el labial o el labial lo puedan hacer así que vamos a ello Bueno, vamos a empezar con el primer para que nos dure todo el día y lo que voy a hacer es que voy a listar los productos usados abajo por si tienen alguna duda y aquí es lo que voy a dar la explicación sello con un color parecido a mi piel para poder trabajar mejor las sombras y después agarro este tono que casi es un poco más oscuro de mi piel y esto me va a ayudar para hacer el tono de transición y que no se vea tan oscuro porque después vamos a pasar al gris porque estamos haciendo un maquillaje Darts y lo que queremos es que todo sea oscuro o esas tonalidades después paso a este verde que lo voy a poner en un principio hasta la mitad de mi párpado móvil y después voy a pasar uno más oscuro pero después cuando le vaya retocando al maquillaje como quiero van a ver que casi pongo el oscuro en todo el párpado así que eso depende del gusto que ustedes quieran pero esto es para difuminar después voy a empezar a difuminar con lo mismo que apliqué para ser más detallada y después con un pincel que no tenga ningún rastro de sombra voy a ir difuminando poco a poco para alcanzar ese look rasgado al final y no difuminar tan fuerte como venía haciendo en otras ocasiones porque estas sombras son demasiado pigmentadas y hay que trabajar con detalle y no tan a la ligera por eso es que uso pinceles más pequeños y que favorece más el detalle después el tono más oscuro, el verde más oscuro lo voy a bajar al párpado inferior como están viendo y lo aplico en todo después de iluminador iba a agarrar este blanco pero me pareció que iba muy rosado y lo combiné con el verde e igual hice esa combinación para el arco de la ceja después me puse este delineador líquido metalizado para darle un toque aquí ven como retoco porque siempre hay que estar retocando si los detalles no te gustan y bueno, este lo puse como una separación entre el párpado móvil y el párpado fijo para darle un toque más divertido al look porque me parecía que era un humado verde y no me estaba gustando entonces quise hacerle eso después agarré un lápiz para hacer más oscuro y definir más el ojo y usé uno verde que es como un turquesa oscuro después eliminé el exceso de polvo que me cayó en el rostro pasé a rizarme las pestañas el orden de este video no es normal pero porque lo iba pensando mientras iba haciendo el look usé dos máscaras de pestañas, las dos desmarcadona una para las pestañas de arriba con un copillón más grande que el de abajo pero sencillo porque no quiero resaltar tanto las pestañas porque después voy a poner pestañas postizas después hice un delineado para oscurecer muchísimo más el maquillaje y es un delineado normal como no tienen mucha ciencia después ahora sí pasé a la base que como ven estoy usando Fenty y aquí tengan cuidado con la aplicación de la base porque ya que hicimos el ojo completo hasta el párpado móvil inferior tenemos que tener cuidado para no eliminar el exceso y en tal caso que lo eliminamos corregimos aplicando más sombra y si nos equivocamos y queremos subir más o sea aplicamos mucha sombra usamos corrector para corregir de eso no se preocupen pero aquí es normal uso el corrector de Maybelline para tapar las ojeras y el de Kiko para dar luminosidad esto lo uso porque el tono de Maybelline es muy oscuro para mi piel ahorita mismo aquí seguimos con las pasas normales del rostro como siempre acuérdense que yo sello la base para que no me salga tantos brillos pero si tienes la piel seca puede saltar este paso después me hago las cejas que se me había olvidado hacerlas igual después pongo el contorno, el rubor y el iluminador que como siempre hago los mismos pasos pero pueden ir viendo en la pantalla más o menos como se aplican por si no tienen conocimiento alguno y después que termine con el rostro y poner todo lo que quiero para que el rostro se vea más delgado y con más el rubor te dé como un poquito más de salud o te veas más saludable paso al iluminador que para los labios voy a usar un tono verde oscuro y después un gris, el verde lo voy a centrar porque va a ser como un especie difuminado y después con un pincel más detallado voy a poner el gris e ir difuminando e integrando los dos tonos hasta obtener el difuminado que quiero o sea es como un degradado del dentro hacia afuera de la boca ahí más o menos van a ver como lo fui creando y usé bastantes pinceles para difuminar y que eso después tuve que retocar un poco abajo porque me salí y usé corrector no sé si lo puse aquí pero pueden corregir o ves, usé el dedo para corregir y después voy a poner las pestañas postizas que estoy usando la de Catrice y creo que eso es todo después les dejo un clip para que vean los distintos ángulos del maquillaje y espero que les haya servido si les gustó este video no se olviden darle me gusta manito arriba compartirlo con sus amigas y amigos no se olviden de suscribirse al cual me ayudaría muchísimo y nos vemos en el próximo video ¡Mua!